Buenos días, buenas tardes mis amigos de mi canal de YouTube. Les habla Juan Antonio Dormes, técnico de Milagoras. Siguiendo con, digamos así, con la clase número 3. Vamos a cambiar un capilar. Les había comentado acerca de cómo acondicionamos esto. Aquí le colocamos un pedazo. Esto ya es iniciativa de cada uno. Muchos dirán, pero ¿por qué? Porque resulta que los equipos que vienen ahora son mucho más delicados, esta parte muy delicada. Entonces, como vamos a cambiar el capilar, lo habíamos dicho de un liberador mame. Y cada día, estos componentes van a ser muy delicados. Entonces, con el calor, como vamos a requerir bastante calor aquí, a los que tienen autógena no tienen problema, porque el autógena no requiere mucho calor. Pero como vamos a utilizar más gas, aquí en Colymer le llamo más gas, o sea, gas propano, gas propano americano. Y vamos a utilizar el quemador. Entonces, uno que yo tengo acá no tiene punta de diamante. O sea, cuando no tiene punta de diamante, vamos a necesitar mucho más calor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a comenzar a soldar acá. Ya tuvimos todas las precauciones necesarias. Utilizamos muchas baldosas, utilizamos trapos húmedos, y ya hemos introducido el capilar 3 centímetros. Ya hemos, digámoslo aquí, hemos lijado aquí, ya tenemos listo. Entonces, ya vamos a comenzar a soldar. Vamos a comenzar a soldar. Habla de cuidar del punto de diamante, perdón, vamos a colocar otra tapita ahí, porque ahí no puede ir. Un tipo ahí. Si tiene un poquito de antes, vamos a calentar un poquito esto acá, porque sé cuánto tiene. Se me ha olvidado una cosa, mis queridos amigos de mi canal de YouTube. Les había, aquí tenemos que colocar esta, ya está ya viene de hierro, ¿no? Para que no podemos soldar sobre esta, esta en la parte de atrás, digámoslo así, es una baldosa. Pero necesitamos colocar hierro acá. Entonces, yo normalmente utilicé un recipiente, yo utilizo normalmente los recipientes que ustedes van a una chatarrería, van a encontrar estos recipientes, ya sean aluminio y todo, y esto le va a proteger mucho. Entonces, con un recipiente lo colocan aquí para que esto soporte el calor. O sea, que tenemos tres protectores, ¿no? El trapo en la parte de atrás para que no me vaya a calentar. Tenemos la baldosa y ya tenemos eso. Entonces, ahora sí vamos a proceder a soldar. Tenemos que proteger bien esta parte de aquí, que no me hace más ya desprender esta tubería acá tampoco. Entonces, ya vamos a proceder a soldar. Bueno, ya estamos soldando los pirámides de mis hermanos de YouTube. Estamos soldando. Ya le hemos hecho un respetido a río, ¿no? A río para quitarle todos los residuos de ruedas. Vamos a proceder, pongo bien droguita. Donde esta parte de aquí ya nos pone bien droguita y ya nos damos cuenta aquí. Ya queda. Saldemos primero esta parte de aquí, que mismo la está haciendo la parte de aquí. Me dice que aquí vamos a mirar cómo está el calentamiento. Aquí ya me está comenzando a calentar. ¿Sí? Entonces, vamos a primero vamos a cerrar esta parte de acá abajo. Porque la de capilar la vamos a ver útil. Para que se entre bien. Vamos a ver más calor. Y vamos a reponer aquí. Vamos a reponer aquí. Para que se entre bien. Para que se entre bien. Para que se entre bien. Vamos a darle un paso parejito. Vamos a empezar a cortar la parte de abajo. Vamos a empezar a cortar la parte de abajo. Ya, y ahí. Vamos a darle la última repasión para atrás. La última repasión. La última repasión. Vamos a darle la última repasión. Vamos a darle la repasión para atrás. Vamos a darle la repasión. Vamos a darle la repasión. Y ya terminé el soldar y todo Se me complicó un poco la cosa, puedo decirlo Afortunadamente el soldador No tiene Me está acabando el gas Entonces, pero ahí ya Voy a cambiar lo que es más gas Y ya quedó listo Entonces ya procedemos a Introducir el capilar por la parte de acá Para que pese acá en la parte de atrás Bueno, mis queridos amigos de mi canal de Youtube Ya es una parte Digámosle que está la parte más complicada Más canzona, digámoslo así en la soldadura ¿Por qué lo hice? Les quiero recomendarnos ¿Por qué no saqué el freezer? Dice que la baja no la va a tocar para nada No va a tocar para nada Entonces, más adelante En otro capítulo Ya le voy a mirar cómo vamos a sacar El capilar por la parte de atrás Y vamos a comenzar A soldarlo con el filtro Y ahora que procedemos, vamos a sacar todo esto Ya procedemos a Acondicionar el capilar Agradeciéndole mucho por la atención prestada No olviden suscribirse a mi canal Jesús Antonio Armer Garzón No olviden suscribirse a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.